¡Esto no funcionó! ¡Ricochet caught! ¡Styles! 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 ¡Look at that! ¡Styles! Obviamente WWE hizo de las suyas y no se concretó nada Siguió en un limbo esa historia Hablar del Monday Night Raw de anoche es hablar de 6 combates De 4, 5 minutos o menos Solamente puedo decirle tema más The Vince Nos hiciste un chasco de episodio anoche Tomando en cuenta lo decente Por lo menos decente que venía siendo un Monday Night Raw en las últimas semanas La verdad pocas cosas rescatables Sin embargo hubo una que otra lucha que llamó la atención Por lo menos a mí me llamó la atención Pero bueno vamos desde el principio El show arranca con la supuesta disculpa de Seth Rollins a todo el camerino No fue nada la verdad Se retractó de lo de la semana pasada Pero tampoco es que haya sido algo tan trascendente Y esto me hace confirmar de que la WWE sabe que el fanático está esperando el Turnhill de Seth Rollins Y en vez de hacerlo rápido, conciso, limpio O sea ya te cambiaste, te cambiaste No la WWE lo que quiere es dilatar ese momento Para tratar de atraer al fanático Para que siga habiendo los shows semanales Con la esperanza de que Seth Rollins cambie a Hill ¿Por qué? Porque es como lo más relevante que hemos visto en el último mes El supuesto cambio de Seth Rollins Entonces dice la WWE No, si yo hago esto esta semana puedo tener de repente un buen rating Pero la próxima semana que pasa Así que mejor vamos a dilatarlo hasta donde podamos Quien sabe si hasta TLC para que él haga el cambio en el pay-per-view Y la gente de repente quiera ver el pago por evento O sea esas son estrategias que siempre tiene la WWE Cuando sabe que el fanático está esperando algo No se lo dan en el momento Lo dilatan para poder sacarle el máximo provecho posible Digo una táctica mala pero ya es una costumbre en WWE Eso nos sorprende Bobby Lashley contra Kevin Owens Otra lucha rápida Nada relevante realmente Nada más que entraron The Outer of Spain Acabaron con Kevin Owens Luego salió Rusev y acabó con Bobby Lashley A nadie le interesa de verdad la historia de Rusev y Lana Lo siento La única que beneficia de eso de repente es a Lana Porque sigue mostrándose en pantalla Y sigue tratando de atraer personas a sus cuentas de redes sociales Por la manera de vestirse No lo sé O sea de repente la única que le puede sacar provecho a eso es ella No veo que Bobby Lashley le esté sacando provecho Y tampoco veo que Rusev le saque mucho provecho a esa historia No puedo hablar tampoco mucho de Drew McIntyre De Akira Tosawa Akira hizo lo que pudo La verdad es muy difícil que una lucha se vea bien De un tipo de la altura de Drew McIntyre Con un tipo de la altura de Akira Tosawa Sin embargo en lo poco que duró la lucha Podemos decir que Akira hizo un gran trabajo Luego de eso el pequeño segmento con Randy Orton De repente no le halle mucho sentido Creo que Randy Orton Obviamente el personaje está más enfocado en el juego con AJ Style Pero eso fue como para ganar tiempo Mucho relleno anoche Para tratar de llenar las 3 horas No sé qué fue lo que pasó Alistair Black contra Tony Nese Una gran oportunidad para Monday Night Raw De darnos un combate de altura muy bueno Y poder sacar la cara por el programa No lo hicieron Hicieron otro combate rápido Gana Alistair Black Para tratar de ir poniéndolo fuerte De camino a TLC Con Buddy Murphy Si es que llega a TLC Porque ya sabemos que Alistair Black Tiene a veces la mala suerte De que le adelantan la lucha Del pago por evento Y lo ponen en un show semanal Ojalá esta no sea la ocasión Y lo dejen para el pay per view Porque esta es una de las luchas Que más llama la atención De toda la posible cartelera De TLC Espero que de verdad Lleguen al pay per view No puedo hablar de Eric Rowan Contra De Eric Rowan Contra No Way Jose Otra vez un Squatch Match No llama la atención A nadie tampoco le interesa Qué es lo que tiene Eric Rowan En esa jaula Si tiene a Piolín Si tiene su contrato de liberación O sea la verdad Nadie le importa Andrade Contra Hardcore Holly Perdón Este Eric Young Otra buena oportunidad Que tenía Monday Night Raw De dar otro combate De un buen nivel Él lo desperdició Y dejó que Andrade Ganara rápidamente Digo Está bien por Andrade Después de todo Lo que está pasando De que registró Sus nombres De luchador independiente De que Charlotte También Entonces de repente Mucha gente se está fijando En él De qué es lo que están haciendo Si le están dando victorias Si le están dando derrotas Si se quiere ir Si no se quiere ir Qué va a pasar con Charlotte Muchas cosas Muchas incógnitas Que están encima De Andrade En este momento La WWE le sigue dando combates Rápido para que gane De repente Esa es la manera De ellos de decir Sabes que te vamos a dar Algo importante No te vayas Porque me llama mucho La atención No solo el registro De los nombres De los nombres independientes Como el ídolo Y como la sombra Sino que también Los registraron Para poder vender mercancía Entonces Esto ya es algo Que va mucho más allá De un simple nombre Cuando tú registras Una marca Para poder vender mercancía Significa que tienes pensado O que ya Evaluaste en algún momento Dejar la empresa Esto sí Es interesante Las Kabuki Warriors Contra Charlotte Tengo que ser sincero La lucha fue entretenida La lucha A mí me Me entretuvo bastante Pero No terminé de entender De quién era la desventaja Si era de Charlotte O era de las Kabuki Porque a pesar De que la lucha Fue entretenida Creo que Pusieron demasiado Over a Charlotte Anoche Entonces por momentos Se veía que Las que estaban pasando Páramo Eran las Kabuki Warriors O sea Dos de las mejores Performers de todo el mundo Pasando Páramo Para vencer A Charlotte Flair Ojo Charlotte Flair Es muy buena Pero Creo que no era la manera O sea De repente pudieron Haber Busqueado algo diferente No sé si fue el productor De ese combate El que hizo que O de repente Fue una orden de Vince Que dijeron No quiero que Charlotte Se vea fuerte Y que les cueste vencerla No sé Yo no estoy Muy a favor de eso Vamos Es un handicap match No es posible Que las Kabuki Warriors Hayan pasado tantos problemas Para vencer a Charlotte Flair O sea Es solamente mi opinión De repente Ustedes dirán Ah no Charlotte Flair Es muy superior A Asuka Y a Katie Sane Perfecto Entonces no hay ningún problema Simple y sencillamente Es lo que yo vi Y lo que me dio La impresión Anoche The Viking Riders No vale ni la pena Hablar de ellos Otra lucha rápida Contra talento local Esto demuestra Y confirma Lo que se venía diciendo Hace unos años De que a Vince McMahon La división en pareja Simple y sencillamente No le interesa Es la división Que menos le interesa En todo En toda su compañía Si por él fuera La división en pareja Desaparecería Porque para él No es importante Eso ya lo habíamos Ya lo habíamos visto Hace años Se dijo Y eso fue un reporte Que se hizo De que a él No le interesa Y siempre nos confirma Lo mismo A él la división En parejas Es como No sé Como un estorbo Para él Él lo hace Porque bueno Porque hay que hacerlo Pero no es porque A él le guste De verdad que es una lástima Los Viking Riders Con tanto talento Ponerlos en esta En esta idiotez De estar ganando De esta manera Todas las semanas De verdad que a mí A mí por lo menos Me da pereza Y el main event Tuvo sus momentos buenos Rey Mysterio Ricochet Y Humberto Contra The O.C. Tuvo bastantes spots Interesantes La verdad No fue un mal Main event Humberto por lo menos Sigue apareciendo En un main event Lo cual está muy bien Para él Después de los reportes Que habían dicho Que Vince se rindió Con él Creo que por lo menos Que siga apareciendo En un combate Al final del espectáculo O sea el combate Más importante de la noche Está muy bien Así sea Que lo haya pedido Rey Mysterio O que haya tenido Algo que ver Yo creo que está Muy cool Humberto tiene el talento Solamente hay que cambiar El personaje Y un poquito El buqueo que le dan Pero Humberto Tiene el talento Como le digo El main event Para mí Tuvo sus momentos Entretenidos Al final Obviamente Randy Orton Aparece Ataca a AJ Style Y esto es Para ir Para ir metiéndole Candela Al fueudo De ellos dos Camino a TLC Porque también va a ser Una de las luchas Más atractivas De la cartelera Pero no obstante El main event Estuvo cool Pero de ocho combates Que dos hayan estado Bien Decentes Entretenidos Creo que no podemos Catalogar Monday Night Raw Ni favorable Ni medio Sino un Monday Night Raw Malo Lleno de relleno Combates demasiado Rápidos Que no tenían Ni son Ni ton No sé si Starcade Los enredó No les dio tiempo De preparar algo mejor O sea No lo sé Y esto es el problema De WWE Con estas fechas Tan pegadas Pay-per-view Innecesarios O eventos innecesarios Que te afectan Te afectan la calidad De tus shows semanales Pero bueno Al final Como les digo Siempre es mi opinión Luchamaníacos Ustedes tendrán otra Tal vez para ustedes Fue un show espectacular Fue maravilloso Perfecto Díganme aquí En los comentarios Que les pareció El episodio De Monday Night Raw La noche de ayer Como siempre Al final de este video Venimos con las preguntas Y respuestas De los luchamaníacos La pregunta de este video Será la siguiente Con las luchas Que ya Por lo menos Podemos ver en TLC Te anima a ver La cartelera De este pay-per-view Déjenmela aquí En los comentarios Señores Nos vemos en un próximo video Como siempre Les mando un saludo Y un abrazo a todos Recuerden Que en Wrestling Ninguna verdad Es absoluta Saludos 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 Gracias por ver el video.